Gracias por la invitación, como siempre, a la Fundación, por contar conmigo también a Javier Portús, por la propuesta del tema. Y, bueno, pues como tenemos bastante que ver, pues voy a comenzar sobre un tema que, bueno, al principio cuando Javier me propuso el tema de las imágenes religiosas, pensamos en enfocarlo desde otro punto de vista, más bien desde el punto de vista de los espacios. Les confieso que no he traído mis notas, así que las fechas exactas no las voy a tener, pero espero que todo lo demás sí sea exacto. Me he equivocado de carpeta al cogerlo y… Bien, pues vamos allá. En la producción pictórica de Velázquez siempre se ha, vamos, resulta un tópico decir que tiene escasa pintura religiosa. De hecho, tenemos como dos etapas, una en el periodo sevillano y luego esta sobre la que nos vamos a centrar más concretamente, que es en los años 30, en la que hay una concentración de pintura religiosa, que prácticamente es el 50% de la producción religiosa de Velázquez en esos años. De hecho, están viendo en la sala en la que están ahora mismo las pinturas sobre las que vamos a hablar y están prácticamente, nos faltaría el San Pablo Hermitaño, que está en la otra pared, que ustedes no ven, pero bueno, para que estén ubicados, de cómo está hoy. Y fíjense cómo son viejos compañeros de museo, porque esta imagen sobre la que volveremos, una muy parecida más adelante, pues tradicionalmente en el museo la pintura religiosa de Velázquez, en los montajes, se ha venido repitiendo aproximadamente. Bien, ¿qué pinturas o sobre qué cuadros vamos a hablar? Ven que estamos con un periodo muy corto, en torno al regreso del primer viaje a Italia, y hasta casi mediados de la década, y se trata de cuatro pinturas, tres de ellas están aquí en el museo, que son sobradamente conocidas, por lo menos, ya saben, las de casa, y que de ahí el nombre, el título de la conferencia, responden a una devoción que podríamos llamar cortesana. De hecho, dos de las pinturas están encargadas directamente por, si no Felipe IV, pero desde luego el entorno cortesano y destinadas a sitios reales, mientras que las otras dos están relacionadas con personajes importantes de la corte, y que por tanto tiran del pintor de cámara a la hora de sus encargos. Como ven, si comparamos las medidas, también, exceptuando la coronación de la Virgen, que es de medidas más reducidas y veremos a continuación por qué, tienen unas medidas aproximadas, bastante cercanas, con unas diferencias de en torno a 20 centímetros máximo, que nos están hablando que los tres cuadros que ven a su derecha se trata de obras de altar, es decir, de unas proporciones, se ve claramente en el Cristo, destinadas a una mesa de altar o a un pequeño retablo. Bien, pues voy a enfrentarme a ellas no siguiendo el orden cronológico ni el orden de tamaño, sino, precisamente, primero, que son las más conocidas y sobre las que yo poco puedo aportar más que darles un repaso y situarlas, que son las de, como os digo, las que se encargan para los sitios reales, mientras que sobre las otras dos, pues intentaré aportar alguna novedad a lo largo del discurso. Bueno, ahí ven claramente el plano de Teixeira de 1656, que todos ustedes habrán visto, para más o menos situarnos qué es lo que vamos a ver. Primero, la obra que está situada o que se encarga para el buen retiro, con posterioridad la que ven en el 2, que es en el Alcazar, y la que vamos a ver al final, que es San Plácido, el Cristo de San Plácido, en esa ubicación. También decirles que se trata de pinturas esquivas, es decir, no todo el mundo tiene acceso a ellas. Velázquez no tiene, si exceptuamos San Plácido, y ya veremos ahora las cuestiones que hay respecto al Cristo, están a la vista de los cortesanos, mayormente, pero para el público general de Madrid, seguramente no vería ninguna pintura religiosa de Velázquez. De ahí un poco también ese enfoque absolutamente cortesano. Bien, el cuadro de San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño, resulta un cuadro de altar atípico. Como ustedes ven, prácticamente los dos tercios de ese cuadro son aire, es paisaje. No es una pintura devocional al uso, y no digo nada nuevo si les recalco precisamente el valor del paisaje, el valor de la naturaleza en esta representación. La pintura está localizada o se debió de realizar para la ermita del santo titular de San Pablo ermitaño. Ahí tienen la vista atribuida a Giuseppe Leonardo del Palacio del Buen Retiro, y estoy señalando, estoy remarcando el lugar de la ubicación de esta ermita. Realizada a principios de los años 30, bueno, por un maestro de obras, pero vamos seguramente por dirección de Carbonell, que es el encargado de toda la arquitectura del real sitio en estos primeros años. Y ven que está situada en uno de los extremos del ochavo. El ochavo era esta especie, como ven, de ocho calles, que es en frente, vamos, la parte principal del jardín. Y una de esas folías, de esa suerte de vías cubiertas de vegetación, conducía a esta ermita. Dentro de la disposición del jardín, las ermitas van a tener una función mixta. Es decir, en principio podemos pensar, de hecho lo son lugares de rezo, lugares de culto. Pero en la práctica van a celebrarse fiestas, van a celebrarse otro tipo de actividades que no son exclusivamente religiosas. Y en esta ermita no sabemos muy bien el espacio dedicado a lo que sería la capilla propiamente dicha. Sabemos por la documentación que hay un cuarto para un ermitaño, es decir, el que cuida ese espacio. Pero no sabemos muy bien cómo sería la disposición exacta del cuadro dentro de la ermita. Pero ya deducimos que es un espacio de dimensiones reducidas y no formando parte de un conjunto, como ya veremos que es el caso de la coronación de la Virgen. Muy rápidamente, porque no es el objeto de la conferencia, contarles la génesis de los cuadros, pero sí mínimamente hace referencia a las fuentes y a las conexiones del cuadro velazqueño que viene de Italia en ese momento y con la pintura de paisaje que ha visto en la Roma del momento, aplicada en este caso a una pintura de corte religioso. Y la relación del tipo compositivo, ven en la parte de abajo, un grabado de durero del mismo tema. La pintura de Alonso Sánchez Cuello, que está en el monasterio del Escorial, igualmente con la que se relacionan. Y la forma en la que está contada la historia, porque no se trata de una pintura en la que solamente estén representados los dos santos, como les digo, San Pablo Hermitaño y San Antonio Abad, sino que la historia, más o menos, no he traído detalle, la historia se va desarrollando, es decir, el encuentro entre los dos santos, cómo se va recorriendo a lo largo de todo el espacio del paisaje que está en la parte trasera, hasta el momento del encuentro en el que el cuervo acude en vez de con el medio pan, con el que acurbe todos los días con el pan entero, porque son dos, y finalmente la muerte del santo y cómo hay dos leones que están haciendo el agujero para enterrar al santo titular, a San Pablo Hermitaño. Esta forma de narrar, esta disposición, está seguramente relacionada con un cuadro que vio Velázquez en el Escorial, como es el cuadro del greco de San Mauricio y la Legión Tebana, que también tiene este mismo desarrollo con la historia, yo lo veo muy pequeño en pantalla, espero que ustedes lo vean más grande, y que esa forma de narrar, ya no solo la pincelada veneciana, los colores, seguramente están inspirados o están relacionados con el greco, o la pintura de paisaje, insisto, no solamente la que pudo ver en Roma en ese momento, en la que el género está en plena efervescencia y está saliendo a la luz, sino también en las colecciones reales, el famoso cuadro de Patinir, por ejemplo, que estoy proyectando con el San Jerónimo, esa visión de los ermitaños en la naturaleza, que al fin y al cabo, aunque es un cuadro del siglo XVI, siempre va a estar relacionada con esta iconografía. De hecho, en el Palacio se encargan series a Roma de pintura de paisaje con los ermitaños, como, digamos, como excusa. Pero, en este caso, el cuadro estaba pensado para una mesa de altar, no sé si lo ven claramente, inicialmente rematado en un arco rebajado, que se ven muy bien las marcas del añadido para convertirlo en un formato rectangular. De hecho, la primera mención que tenemos del cuadro habla de un marco dorado, que no es este, este es el marco que ostenta ahora, que es un marco mens de las colecciones del museo, se menciona tardíamente y no localizado en la ermita del santo titular, de San Pablo, sino en la ermita de San Antonio. Bueno, antes de… bueno, ahora avanzo y les muestro la… no, demasiado… les enseño demasiado, ¿no? Bueno, regreso aquí. Esta ermita, en los años… a finales de los años 50, insisto, la creación es en el año 32, 34 de las obras, que es en torno al 33, es cuando está fechado el cuadro de Velázquez, es decir, cuando se debió de encargar para ese oratorio inicial. Sabemos que a finales de los años 50 y, sobre todo, a partir de los años 60, primeros años 60, perdón, se hace un salón añadido a la ermita. El hecho de que el cuadro aparece inventariado por primera vez en 1700 en otra ermita distinta, en la ermita de San Antonio, ha hecho pensar a algunos investigadores que se desacralizó la ermita y que se dedicó a lo que les voy a explicar ahora, que es un gran salón para comedias y con sentido festivo. Están viendo la fachada que inicialmente decoró Francisco Ricci, pero que cuando llegan Mitel y Colonna a España, precisamente traídos por Velázquez, por la iniciativa de Velázquez, pintan la fachada, tal y como la ven en el grabado de Menuer, que tienen a la izquierda, del cual hay un testimonio en la Biblioteca Nacional, en el dibujo que ven que correspondería con una de las esquinas, con este óculo que se ve pintado, fingido ahí en la fachada, y que correspondería a este que ven aquí. Y después, como en el siglo XVIII, se ha perdido la decoración, ven que las proporciones de la ermita o del salón, ahora les explicaré por qué hablo de un salón, no son tan alargadas como aparece en el grabado del XVII, y el jardín que hay previamente, también con ese sistema como de folías semicirculares, que van formando una especie de anfiteatro, porque el destino añadido de esta transformación era precisamente de tipo festivo. De hecho, en la pieza que en toda la documentación aparece como el salón, Mitel y Colonna pintan esta, bueno, aquí solamente está el vocetuto de la arquitectura, pero una fábula mitológica que sería, por tanto, contradictoria, o chocaría con la presencia en el mismo espacio del cuadro de Velázquez, del cuadro religioso. Eso es lo que digo que algunos investigadores, en el caso de Jonathan Brown, habían pensado que se desacraliza y se cambia el uso del espacio. Lo cierto es que la ermita, si avanzamos, estoy proyectándoles el plano topográfico ya en el siglo XVIII, ven como esa planta del jardín se puede seguir perfectamente con el espacio hemicircular, donde estaban las fuentes, etc. Pero ven claramente que hay una tapia que está recortando el espacio y que hay como dos accesos, dos partes. En estos mismos años, es decir, en los años 60, todavía se está pagando al ermitaño, es decir, que todavía debía de tener un uso religioso. Y el cuadro de Velázquez, aquí ven la referencia que les digo, como aparece por primera vez inventariado en una fecha tardía, en 1700 y a la muerte de Carlos II, y que, digamos que estaría desplazado, pero que ese desplazamiento se debió hacer con posterioridad, no en época de Felipe IV, porque, ahora les proyecto, aquí estoy proyectando una imagen de uno de los dibujos del viaje de Cosme de Medici a España, cuando viene a Santiago de Compostela, y también pasa por la corte, como no podía ser de otra manera, ya más avanzado, en la segunda mitad del XVII, pero ven como, en la visión, en la vista que yo he recortado, aquí se percibe a la izquierda, se ve muy bien el casón y se ve en otras partes del palacio, se ve como hay dos alturas en la ermita, es decir, que el salón, que es como aparece en la documentación, la parte que se construye, como digo, a finales de los 50, para esta fachada que no vemos aquí, es decir, para la fachada festiva, mientras que la parte antigua, la parte original, más baja, con ese, todavía, quedan restos de ese chapitel que debía de cubrir toda la planta cuadrada original, es donde todavía se debería de conservar, puesto que existe, como os digo, el ermitaño, el culto, y seguramente el cuadro de Velázquez continuaría ahí. Es decir, está pensado para un ámbito natural, una naturaleza domada, una naturaleza creada por el hombre, como es el jardín, pero que la representación religiosa está acorde con esa ambientación, y se mantienen los usos, como digo, no son incompatibles, puesto que hay dos partes bien delimitadas, incluso ven la cerca de la parte antigua, la parte original, separada de esta parte de los jardines que les acabo de mencionar. Por tanto, esta primera intervención de los años 30, para nosotros es novedosa por el planteamiento que, ya de entrada ven, que no está intentando mover excesivamente a religión o a piedad, no es una pintura piadosa, sino que correspondería con esa religiosidad que intento ahora un poco mostrarles, y que se va a manifestar de una forma más distante, de una forma mucho más fría, que esa religiosidad popular o de otros tipos también iconográficos. En el caso de la coronación de la Virgen, sabemos que es un cuadro destinado para el oratorio de la reina Isabel de Borbón en el Alcázar. Como ven, les vuelvo a mostrar la imagen del Teixeira a la otra punta de la ciudad, en el Alcázar de Madrid, y el cuadro que conservamos en el museo. No ha sido de los que más fortuna han tenido de Velázquez esta pintura, de las cuatro que vamos a repasar hoy brevemente, es la que es más antigua y que corresponde precisamente a cuando se termina la reforma o la ampliación, la creación de un nuevo oratorio para la reina en el cuarto de la reina. En el Alcázar, los cuartos corresponden a las unidades de salas y de espacios destinados a cada uno de los miembros de la casa real, de la familia real. Y en este caso, ahí tienen, el cuadro aparece en el oratorio de la reina o está destinado al oratorio de la reina para complementar, o para completar, mejor dicho, una serie de diez cuadros enviados por el Cardenal Borja desde Roma, nueve de las cuales son las fiestas de la Virgen, es decir, las escenas de la vida de la Virgen, y se menciona expresamente, esto es un documento ya de casi más de diez años después de la terminación del cuadro, en la que se menciona expresamente cómo Velázquez completa con el décimo cuadro ese conjunto. Lógicamente, para un ámbito femenino, y ahora veremos con una iconografía muy peculiar y muy enfocada, perdone, porque estoy viendo que hay una errata, el Cardenal Borja, le falta la R, y que, compositivamente, siempre también se ha podido relacionar, nuevamente ven cómo asoma el greco, con la anunciación que también tienen aquí en el museo, esa forma acorazonada de la disposición de las figuras, y que también se puede relacionar claramente con el grabado de Ubrero que les estoy proyectando de 1510, pero también con composiciones de Rubens en las que la disposición de la Virgen un poquito más abajo crea esa especie de forma acorazonada que Velázquez nos ha marcado con ese remate del manto de la Virgen en la parte inferior. Este cuadro, como les decía al principio, es el más pequeño de los cuatro que estamos viendo y se corresponde esa limitación de medidas precisamente a la formación o a que forma parte de un conjunto, a que está pensado no como obra autónoma como veíamos en el caso del San Pablo Hermitaño, sino para cerrar un ciclo, el ciclo de las nueve fiestas de la Virgen. Bueno, ahí tenéis para poner cara al personaje que envía desde Roma el cardenal Borja y los cuadros que envía es una serie de las cuales se conservan cinco en el museo, aquí en las colecciones, de Alessandro Turqui y que tienen en pantalla las que, como les digo, las que se conservan en el museo y que celebran las diferentes fiestas o las escenas de la vida de la Virgen que estarían dispuestas, como ven, seguramente no, o por lo menos no tenemos datos formando un retablo, sino que estarían dispuestas a lo largo del oratorio. De hecho, ahí ven un poco la correspondencia de las medidas con lo que les decía. Esto va a determinar también que Velázquez trabajara con un cierto pie forzado, es decir, al formar parte de un conjunto, es verdad que es la escena menos escena, si ven todas las demás, están localizadas, están con un sentido narrativo, mientras que la coronación final aparece en el cielo con un sentido espacial distinto, pero ven como los colores o no tanto la fisonomía, pero sí, desde luego, el atuendo de la Virgen se relaciona directamente con la obra de Turquí. Es de las pocas veces que debió, en este caso, Velázquez de funcionar, como digo, con el pie forzado. Esto estaba destinado a, como les decía, al oratorio de la reina, que en las diferentes vistas que tenemos, bueno, aquí tenemos otra del viaje de Cosme de Medici, aquí, en el Teixeira que hemos proyectado antes, ven como en la parte que conecta, es decir, lo que se llama la Casa del Tesoro, no el bloque del Alcázar, asoma una especie como de tambor con una cúpula y aquí en la planimetría que ya en el siglo XVIII, perdón, la ortografía, perdón, de Ardemans, se ve claramente la planta de este espacio aquí. Por tanto, tenemos bastante localizado el lugar nuevamente para el que está destinada esta obra, y se atribuye, yo no las tengo todas conmigo, pero en general se acepta que este dibujo conservado en la Biblioteca Nacional correspondería con ese proyecto que se desarrolla, no sabemos si como en el dibujo o con alguna variación, en ese espacio. De hecho, bueno, correspondería, como ven en el Teixeira, ese levantamiento a dos aguas que está cobijando la cúpula en la parte interior. El cuadro de Velázquez no era la vocación principal, sino que el objeto principal de culto en ese ámbito femenino era la imagen de la Virgen de la Expectación, es decir, una Virgen, la Virgen de por sí, ya sabemos que para la doctrina católica es madre y aquí esa maternidad es potenciada de una manera visual bastante evidente, como pueden ver, es la iconografía que también conocía como la Virgen de la O, como en el vientre se muestra en un viril pues la pequeña figurita del niño Jesús, es decir, es un ámbito femenino con un culto femenino y precisamente programado para una de las principales funciones de una reina que era la de precisamente dotar de herederos a la monarquía, es decir, el principal objeto de culto está directamente relacionado con algo propio y completamente definitorio de lo que es el papel de la reina en la monarquía hispánica. Es por tanto una iconografía peculiar, ahí les estoy proyectando, esta no es la imagen de que estaba en el Alcázar, sino que es una que se encarga para la condesa de Olivares, lo que ven proyectado es el fragmento del arte de la pintura de Francisco Pacheco, es decir, del suegro de Velázquez en la que precisamente menciona la policromía que hace de la estatua. Nos sirve como elemento también en el que los cultos o las devociones de la reina se extienden a todo el ámbito cortesano, en este caso es la condesa duquesa de Olivares la que reclama una imagen como la que tiene la reina en su oratorio. Abajo es una reconstrucción de Gloria Martínez Leyva de cómo podrían estar dispuestas las imágenes a lo largo de las paredes, de la planta de cruz que tendría el espacio y que más o menos nos dan una idea y lógicamente o con cierta lógica al tratarse de la coronación de la Virgen que culminaría el ciclo mariano pues podría estar cerca de la imagen titular y poco más sabemos las descripciones no nos dicen mucho más si sabemos que por lo menos esta disposición tan limpia como la vemos en la reconstrucción seguramente no debía ser así porque en el ámbito del oratorio había otros cuadros no solamente digamos que había un único culto mariano concentrado en la vida de la Virgen a los de las paredes sino que había otros como en el caso del Cristo de Federico Barocci que también está en la en el inventario de la de la reina como ven en la descripción desde lo alto hasta la puerta de la entrada del oratorio pintado al óleo el cuadro de Federico Barocci o esta referencia ya de Vicente Carducho no de Pacheco en el oratorio de la reina un cuadro de su hermano Bartolomé con la representación de la última cena por tanto tenemos un Velázquez peculiar en un también como ocurría en el ámbito de la 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 en este caso completamente volcado a los a los gustos no al al culto que estaba propiciando la reina y que incluso en los gestos podemos ver una cierta relación entre los cuadros de Turki lo ven claramente esa forma de mirar hacia abajo o en algunas otras formas también por otro lado completamente tópicas de expresar la aceptación en este caso de la de la de la anunciación de la concepción y que Velázquez sin duda debió de tener en cuenta a la hora de organizar su lienzo el uso del color aquí bueno es les proyecto una de las estratigrafías de no solamente tiene tiene vinculación con ese pie forzado que les comentaba antes los cuadros los colores que emplea Turki en sus pinturas sino que también teniendo en cuenta que es un espacio aúlico que es un espacio cortesano el uso de la bueno la laca roja pero es el color púrpura es un color conectado precisamente desde el imperio romano y desde antes con la con el poder con los emperadores y el uso masivo en el cuadro de Velázquez que por otro lado se caracteriza mucho de sus cuadros con el manejo de una sola gama de color mostrar que con muy poca variedad se puede conseguir todos los efectos en este caso el color no solamente digo se limita a formar conjunto sino hacer hincapié en un elemento regio como es el uso como digo de la púrpura que antiguamente estaba reservada a los emperadores el gesto ven también que enlaza con lo que les comentaba en el cuadro anterior aquí el tipo de piedad es bastante distante no es una piedad emocionante incluso la estamos no lo olviden en el oratorio de una reina y como tal se está representando a la virgen desde el proyecto a la derecha la inmaculada una inmaculada de Alonso Cano en la que ven que hay una expresividad similar es decir que en el la corte demanda unos prototipos piadosos menos marcados que bueno pues lo vamos a ver incluso también con el caso del Cristo con una contención muy característica el siguiente cuadro ya me salgo de Madrid estoy proyectando una vista de Orihuela del siglo XVIII está destinado para el el colegio de Santo Domingo de Orihuela o está destinado acaba en este en esta institución educativa de los dominicos es un cuadro que en cuanto a la atribución ha habido bailes en cuanto a entenderlo como obra de Alonso Cano incluso como participación de Cano en una obra de Velázquez porque es cierto que digamos que compositivamente tiene algunos algunos fallos con la forma en la que está por ejemplo planteado esto pero en cuanto a técnica y como vamos a ver en cuanto a planteamiento parece claro que es una es una obra de Velázquez el Colegio de Santo Tomás que es una fundación bueno esto es un como siempre les pongo un poquito las fuentes previas la conexión con la imagen de la chimenea con los grabados del Tratado de Serlio como una posible fuente o como les decía la conexión con otras iconografías velazqueñas con una sensibilidad o con una composición que podemos comparar en un sentido completamente distinto que sería un cuadro posiblemente anterior al primer viaje a Italia como es el ánima cristiana contemplando a Cristo de la National Gallery que tienen a su derecha y que digamos que tiene una expresividad bastante pareja al cuadro de Santo Tomás como es el momento en el que Santo Tomás acaba de expulsar a la prostituta que han metido sus hermanos en la habitación en la que está que la ven salir aquí al fondo ¿de acuerdo? y es confortado por dos ángeles que le están le van a atar el cíngulo que significa la castidad es decir que es un momento en el que una vez que ha pasado ese episodio está en pleno digamos éxtasis en el que está viendo a los dos ángeles pero tenemos una expresividad la forma en la que están inclinadas las cabezas este momento digamos que de recogimiento después de el momento más violento se puede relacionar con toda la distancia y con los cambios cromáticos y de técnica una vez que ha vuelto de Italia con el cuadro un cuadro que seguramente está pintado en Madrid como es el de Narasol Alcárez iconográficamente hay otros artistas bueno los proyectos el de Bernardo Dadi que tienen abajo o el de Alonso de Berruguete en los que se ha escogido una escena similar en el caso de Bernardo Dadi que es una pintura que no debe de ver Velázquez para nada pero ven como la representación es muy similar con la compresión del espacio pero también la mujer que está saliendo exactamente igual que vemos en el cuadro de Velázquez por supuesto insisto que el espacio y el concepto es completamente distinto y como el éxtasis en este caso se hace ante la cruz que ven aquí que ha trazado con el tizón el santo y los ángeles que en este caso estarían ciñéndole el cíngulo el caso de Berruguete en el colegio de Santo Tomás de Ávila en el convento de Santo Tomás perdón digamos que ese momento de de recogimiento de casi de visión pues está mucho más claro con los ángeles a una escala menor y revoloteando aquí tenemos dos mancebos físicamente personados es decir que están en el mismo espacio y están confortando al santo en cuanto a las fuentes voy a pasar también un poco por encima el modelo Velázquez lo que hace es concentrar en una sola imagen los dos episodios que en el caso de en este repertorio sobre la vida de Santo Tomás sobre los dibujos de Otto Benius de Otto Van Bin en lo que bueno rápidamente les comento el principio de la historia como los hermanos de Santo Tomás quieren alejarlo de la religión lo encierran y en estos dos grabados digamos que tendríamos la misma historia que nos comenta Velázquez nos comenta nos representa Velázquez en este caso la presencia de la chimenea necesaria la historia porque tiene que coger un tizón y con el que luego pinta exactamente igual la la cruz en el en el en la pared y en este caso los ángeles ya en el acto de atar en el acto de ponerle el cíngulo al santo el cuadro de Velázquez lo que hace es como digo juntar estas dos escenas es decir la mujer que sale huyendo hacia por la puerta y el momento del éxtasis en que los dos ángeles aparecen pero en la misma serie hay otros elementos que se relacionan también con otro de los detalles que precisamente en este cuadro destaca que es una soberbia naturaleza muerta con la representación de los trevejos de escribir con el el bote y la la pluma con lo que se llamaría el recado de escribir y los libros que ven que también está son elementos propios de santo Tomás del doctor angélico es decir la representación de su labor intelectual a través de esos atributos y que aparecen en el caso de la serie de la vida de santo Tomás dibujada por por venius en otra de las escenas pero digamos que tenemos elementos asociados a esta historia y que Velázquez reúne en una única en una única escena incluso aunque es otro de los episodios de la vida de santo Tomás también esta imagen de la visión acompañado por en este caso por San Pedro y por San Pablo también estaría relacionado con el cuadro que les estoy presentando bueno tradicionalmente el cuadro de Orihuela precisamente uno de los problemas que tenía era saber cómo había llegado el cuadro un cuadro de Velázquez es un colegio dominico muy importante que precisamente en estos años está luchando por el reconocimiento es decir de su enseñanza como universidad aunque viene funcionando desde el siglo XVI y esta nota en las cuentas en el que se especifica el pago de unas cantidades por el porte es decir por el transporte del cuadro santo Tomás además del adobar es decir lo que llamaríamos restaurar o componer el cuadro después del viaje de Madrid hasta Orihuela pues tendríamos la fecha ante cuen es decir antes del 33 se podría datar o se podría fechar este cuadro porque el cuadro santo Tomás encaja con con esta descripción ahí tienen unas imágenes del estado actual del edificio es una gran mole distribuida entre dos patios uno para el convento y otro para la universidad las imágenes que tienen a la derecha se puede ver el cuadro de santo Tomás como estaba en uno el llamado salón de recepciones es decir no en el ámbito para el que sabemos que está ubicado que es el el salón llamado salón de grados del que ahora les hablaré brevemente sino que ha sido desplazado este es el marco además que tiene en la actualidad el cuadro lo ven ahí en esa sala de recepciones y esto era una postal y el de abajo es una de las fotografías que se conservan en el instituto de patrimonio español de principios del siglo posteriormente el cuadro acaba en la en la en la catedral la sacristía y en la actualidad está en el museo diocesano bien la la como llega este cuadro pues la digamos que la versión más aceptada hasta ahora es que fue un regalo del entonces inquisidor general de la orden dominica que al cual recurre el colegio para bueno dirimir un problema de económico entre la catedral y el colegio siempre ha habido había siempre constantes fricciones porque bueno la autoridad de la de la catedral se veía amenazada un poco por esta institución tan potente de los dominicos y hay pleitos por diversas causas y la catedral atribuía el pago de unas cantidades que el convento se negaba pensaba que no eran de su atribución tenía exención para ello y entonces se recurre al comisariado de Santa Cruzada que en ese momento era también el inquisidor general que pertenecía como digo a la orden de los dominicos y en dos ocasiones en esos años en torno al año 31 31 32 en dos ocasiones se envía a un religioso a Madrid para terciar en este asunto la resolución positiva por parte del inquisidor es agradecida por el convento nombrándole protector y sabemos por las cuentas que le envían diferentes agasajos pero lo cierto y os voy a pedir no porque no me acuerdo ahora mismo del apellido del inquisidor es Sotomayor perdón como digo he perdido las notas pero tengo aquí ayuda bueno pues el inquisidor Sotomayor básicamente todas las las empresas artísticas que va a potenciar que va a financiar se van a centrar en el colegio de en Salamanca en el colegio en el que se había educado y en el que bueno pues hace diversas donaciones y financia y este regalo a Orihuela resulta bastante bueno peculiar y no habiendo demasiados nexos entre Sotomayor como digo y si con San Esteban de Salamanca Manuel Manuela Mena en una exposición en la que este cuadro acudió a Roma sin dar muchas más noticias habló de uno de los implicados en todo este asunto que era Tomás de Rocamora Rocamora que es en principio el que envía la comunidad dominica a Madrid podría parecer que es simplemente un delegado pero este señor acabó regentando el convento la universidad por tres en tres ocasiones de hecho el año previo al primer viaje a Madrid él es enviado aquí y es un personaje que acaba siendo de forma muy breve y por un episodio un poco turbio dentro de la orden de Santo Domingo y que no tuvo efecto pero llegó a ser nombrado general de la orden como digo por un problema de competencias entre Francia y España y acaba sin tener efecto pero acabó siendo nombrado arzobispo de Mallorca y virrey de Mallorca es decir que no es un personaje que simplemente vaya a Madrid a pedir ayuda a su correligionario nunca mejor dicho a su compañero de orden y en esos mismos años dos de sus parientes son ennoblecidos por Felipe IV es decir que es un personaje que está en un ámbito provincial pertenece a la nobleza provincial en ese momento y que acude a la corte y puede ser otro de los candidatos y además encaja más se llama Tomás también como el santo protagonista del cuadro y precisamente él se encargaba de hay noticias de la compra de cuadros para el convento es decir que posiblemente no estaremos con Soto Mayor como el principal mecenas de Velázquez en este caso que tendría toda la lógica tratándose del inquisidor general un personaje relevantísimo en la corte sino que estaríamos hablando de un personaje oriolano es decir de Orihuela y que hace una donación a su colegio o a su convento en el que él se ha educado y en el que él acaba siendo el equivalente a prior no es exactamente el mismo cargo sabemos que el espacio en el que el cuadro se ubica es el llamado salón de grados y que en la actualidad no existe y que ocupa la actual biblioteca que es el espacio que tienen ahí a la derecha tienen una imagen de principios de siglo es decir estamos con una de las crujías una de las pandas que rodean el claustro de la parte dedicada a la universidad por tanto lo más lógico es que el cuadro de Santo Tomás presidiera ese espacio en uno de los lados cortos hoy en día como les digo es la biblioteca pero la universidad de Alicante que utiliza la parte de la universidad la otra parte es un colegio pero esto que no tiene nada que ver con el cuadro de Santo Tomás posiblemente esté ubicado en el lugar en el que en origen está no sé exactamente porque no he estudiado por completo pero la orientación si estaría en esta parte que ustedes están viendo donde ahora mismo la propia universidad está intentando recobrar el espacio para las ceremonias académicas de hecho hay una lectura de tesis que es lo que tienen en pantalla o en la otra zona donde están ahora las estanterías pero vamos pueden ver que el remate de las estanterías es exactamente igual es decir es el mismo espacio aunque han pasado pues bastantes años de por medio es decir que este sería el lugar para el que desde luego no sería como con los cuadros pintados para el rey que sabía claramente para dónde tenían que ir pero sí en este caso el que encarga el cuadro debía tener claro por el tema que debía de presidir esa sala de tanta importancia para la vida académica y el propio la propia escena debía de resultar una especie de modelo para los jóvenes estudiantes en este espacio académico bueno esta sería por tanto como ven me me inclino por una mecenazgo alternativo al tradicionalmente propuesto porque insisto los datos que tenemos son muy escasos y no hay una firmeza absoluta y de hecho como digo Sotomayor acaba haciendo más hincapié haciendo donaciones en este caso a San Esteban de Salamanca bien volvemos a Madrid después de esta excursión a Alicante y vamos a acabar con uno con posiblemente el cuadro religioso más famoso de Velázquez el que todo el mundo reconoce porque se ha reproducido hasta la saciedad y que estaba destinado para el bueno estaba destinado ahora veremos para donde creo que podía estar destinado estaba localizado está documentado en el convento de San Plácido de Madrid en el cuadro en el plano de Teixeira lo ven en la zona en la zona norte de la ciudad es decir en uno de los arrabales muy cercano bueno aquí ven la este es el edificio de San Antonio en este momento de los portugueses actual San Antonio de los alemanes y muy cerquita en la calle San Roque este espacio que es el que ocupaba este convento es un convento creado a principio de la década de los 20 bueno auspiciado por el protonotario Jerónimo de Villanueva aunque esta su prima Teresa de la Cerda es la que va a ser la fundadora y es uno de los conventos ex novo creados en el Madrid y Felipe IV y que en este momento no debía tener bueno el aspecto que ustedes ven ahí en los años 20-30 cuando el cuadro de Velázquez se pinta porque la obra que tenemos hoy en día es a partir de los años 40 cuando trabaja Fray Lorenzo de San Nicolás en la construcción de la iglesia bueno la primera mención que tenemos del cuadro bueno que todos ustedes reconocen la 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 imagen lo hace Antonio Palomino en su vida de Velázquez por una parte lo titula de célebre célebre cuadro para luego informarnos que está en la clausura del convento a priori un cuadro que está en la clausura es decir un sitio reservado pues no 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 debe ser muy visitado no no se debe ver mucho no se debe ver mucho pero no obstante le da la categoría de célebre esta esta primera esta primera mención por tanto nos lo sitúa en un ámbito sin mayor precisión como es la clausura del convento bueno hace referencia y no quiero insistir en esto porque siempre que se habla de este cuadro se habla de Pacheco y del tema de los clavos pero simplemente ven que termina la cita sobre el cuadro y cende uno y otro están con dos clavos en los pies sobre el supedáneo siguiendo la opinión de su suegro acerca de los cuatro clavos las la opinión es decir por esta iconografía tan peculiar de Pacheco está expresada en el arte de la pintura forma parte de una polémica religiosa a principios del XVII del siglo en la Sevilla del momento con el duque de Alcalá de por medio y toda la academia es decir el ámbito intelectual que rodea al suegro de Pacheco y que aparece perfectamente relatada y determinada en el arte de la pintura la búsqueda de una iconografía veraz porque en contra de la iconografía tradicional de los tres clavos y basado en textos y en referencias sobre la veracidad o sea perdón sobre el momento de la crucifixión esta colocación como ven muy geométrica muy serena muy muy marcada y que Velázquez lo que hace es seguir básicamente las directrices de su suegro y maestro tampoco insisto mucho en la cuestión del titulus que también no es el INRI habitual el profesor Felipe Péreda lo ha estudiado magníficamente todas las cuestiones sobre el empleo del siríaco y la referencia al ICS aquí está Jesús Nazareno y no voy a entrar más en esto no voy a aportar muchísimo más simplemente introducírselo como que Velázquez actualiza o mejor dicho casi humaniza porque el famoso Cristo de Pacheco los versos en los que se le tilda de precisamente excesivamente seco del aspecto poco humano mientras que el cuadro de Velázquez es precisamente lo que es es muy muy humano eso sería por tanto la primera referencia que tenemos es casi de tipo iconográfico está en la clausura y a Palomino le parece excepcional el tema de esa iconografía peculiar vinculada con su origen sevillano con sus orígenes o con su educación en Sevilla ahondaría en lo que les acabo de mencionar con otros ejemplos el famosísimo Cristo de la Clemencia de Juan Martínez Montañés y la referencia al grabado de Albert Dürer de Alberto Durero con esta iconografía de los cuatro clavos y que se relaciona directamente con el cuadro velazqueño es muy significativa la forma en la que velazquez adopta o sitúa a Cristo no lo sitúa en el Golgota sino que lo sitúa delante de un paño les invito a verlo en sala porque se ve claramente la forma en la que está pintado ese paño verde con esa pincelada suelta y como ese recurso tan sencillo pero tan magistral en el que la sombra crea todo el volumen y toda la distancia entre el cuerpo y ese fondo en el que prácticamente está pegado a la cruz la siguiente referencia que bueno en cuanto a la a la forma en la que está pintado el cuadro tenemos una anatomía ideal acaba de llegar de como les estoy repitiendo de Italia y lleva en la retina todas las imágenes pues del clasicismo boloñés de la pintura de Reni como la que vean algo que está también en Madrid pues también se puede relacionar bueno también en el ámbito palatino había representaciones de Cristo aisladas es decir no con esta con el con la imagen del Gólgota sino que con ese paño que vemos en la en la pintura velazqueña a la derecha tiene el cuadro de Van der Weyden que no se resiste a poner unas rocas de acuerdo y el Cristo de Benuto Cellini que también estaba en el escorial un bulto siempre se ha relacionado además o se ha hablado del aspecto escultórico que tiene el cuadro el cuadro velazqueño y que me interesa también por lo que les estaba comentando por esa piedad contenida y poco sangrienta bien es verdad que el cuadro de Velázquez bueno pues por lo visto antes tenía un aspecto más con más cantidad de sangre y que con el paso del tiempo al ir retirando barnices pues posiblemente está más atemperado de lo que en principio debió de estar pero si algo caracteriza esta imagen es precisamente la serenidad un poco enlaza con lo que se estaba comentando con los otros cuadros se trata de una piedad mucho más distante aunque veremos que aquí la distancia no está es decir posiblemente es un cuadro casi pensado para el rezo directísimo desde los tres el más devocional de todos ellos sin duda bueno está el otro de los cuadros del que no tenemos más documentación procede del convento del Rosario de aquí de Madrid y que está firmado por Velázquez y es un cuadro también bastante esquivo pero que ven como iconográficamente corresponde con el que estamos viendo y que responde a una expresión a una visión del Cristo vivo como en el caso del Cristo de la clemencia que les acabo de exponer antes a diferencia del Cristo de San Plácido que es claramente un Cristo muerto y el que para evitar la visión del sufrimiento esa representación del mechón caído que en otros cuadros del círculo sevillano también podemos encontrar el caso de Alonso Cano un cuadro un poquito posterior en el que repite la misma la misma iconografía ve que no con la el títulos que veíamos en los tres idiomas en el cuadro de Velázquez y con esa situación como os les digo en el Golgota con la Jerusalén la representación de la ciudad de Jerusalén detrás el tema célebre pues de hecho tenemos copias copias del 17 debió de empezar a ser más célebre en el 18 ahora les comentaré por qué pero tenemos abajo a la izquierda tienen una una copia bueno más bien una copia es una recreación pero bastante cercana que no sabemos de quién es que se encuentran vamos perdonen porque he cogido la fotografía del archivo moreno pero se conserva in situ en Getafe en la en la catedral actual catedral de Getafe en la sacristía una serie de imágenes de la pasión y que claramente es una pintura que ha visto el cuadro de Velázquez está copiándolo arriba encima lo que tienen es un cuadro de Claudio Cuello que está en uno de los altares laterales en el propio San Plácidos es decir que es el único que yo sepa crucificado de Claudio Cuello que tiene cuatro clavos es decir que aquí hay una conexión directa con la iconografía del cuadro que está en el propio convento y a la derecha tienen ya digamos que el momento del boom de la difusión abajo a la derecha aquí en el más central tienen la copia que hizo Gregorio Ferro del cuadro de Velázquez cuando todavía debía de estar en el convento los dos grabados que tienen arriba corresponden a dos de los hermanos Salvador Carmona también a finales del 18 es decir que en este momento hay acceso al cuadro se empieza a divulgar ese célebre cuadro se debe hacer más célebre y bueno el cuadro de la derecha que directamente perdón el grabado de la derecha que está tomado directamente del cuadro de Ferro el cuadro de Ferro se encuentra en el Museo Provincial en Pontevedra bien esto les vengo un poco a plantearnos bueno dónde está en este momento el cuadro para que ya sea tan accesible Antonio Poz menciona cómo el cuadro está en la sacristía que ya debe ser un lugar mínimamente más fácil de visitar que no lo que sería la clausura no obstante no queda muy claro porque ahora les explicaré el espacio del convento ha sufrido bastantes modificaciones y lo que es la actual sacristía posiblemente no sea la sacristía a la que se está refiriendo Ponce también hace mención del rejón de Silva en su tratado sobre la pintura y también lo lo cita en el mismo lugar y bueno pondera la polémica convencida en la concepción de la pintura española como naturalista y como imitadores del natural bien como ven les he obviado cualquier mención a el episodio por el que es más conocido San Plácido que es precisamente el famoso episodio de las monjas poseídas que en torno a la década del 20 en torno al 1628 me parece si no me falla la memoria estalla el escándalo el porque varias de las monjas entre ellas Teresa de la Cerda pues se manifestaban poseídas por diferentes demonios lo cual fue un auténtico escándalo en la corte y las monjas fueron sacadas del convento llevadas a Toledo y con un proceso que salpicó a Jerónima de Villanueva uno de los hombres fuertes del régimen de Olivares que en este momento digamos que se libra precisamente en torno a la época en la que se pinta el cuadro de Velázquez es decir principio de los años 30 aunque finalmente no se libraría porque cuando cae Olivares en los años 40 pues Villanueva es nuevamente encausado y pues es incluso encarcelado por el tema bueno pues una religiosidad digamos que en principio lo vamos a dejar en poco ortodoxa tradicionalmente la imagen del Cristo se relaciona con estos episodios o con un episodio en el que Felipe IV supuestamente entra en el convento incluso hasta Olivares hace derribar una pared porque el convento era paredaño es decir estaba en la misma manzana que el palacio del protonotario de Villanueva es decir pared con pared aquí a la izquierda tienen aunque es del 18 pero ven claramente la delimitación de las manzanas perdón aquí y ven que por la parte de la calle de la madera esta especie como de cuña correspondería a las casas del protonotario es decir que estaban pared con pared esto es bueno en el google maps de hoy en día que se ve perfectamente como el buque actual de la iglesia corresponde prácticamente al mismo la misma huella que tenemos en el caso del 18 y bien esto ha cambiado bastante la parte del palacio pues fue transformada incluso tuvo una época en el 19 que llegó a ser una sala de espectáculos y más conocida porque la calle Madera 8 era donde estaba la imprenta de Riva de Neira es decir un famoso impresor ya del siglo XIX bueno lo cierto es que no tenemos ningún dato que relacione el Cristo con todos estos episodios esto a partir del siglo XIX sobre todo es misionero romanos cuando en su antiguo Madrid publica parte del proceso de las monjas de San Plácido cuando aparece vinculado a esto y la idea de que el cuadro sea un exvoto ya fuera de Felipe IV o del protonotario Villanueva como una especie de resarcirse perdón de reparación al convento después de ese momento tan delicado y tan demoledor además sobre todo para la fama del convento que a día de hoy sigue ligado a ese fantasma pues tendría sentido a mí personalmente me choca que un exvoto aparezca en un lugar oculto es decir si el Felipe IV quería un poco desagraviar pues colocarlo en la clausura no tiene tampoco demasiado sentido es decir no le va a lucir no le va a lucir mucho pero sí me gustaría intentar desligar el Cristo de San Plácido de todos estos episodios porque insisto que no tenemos ningún dato cierto que lo vincule es verdad que en ese momento en los años 30 en Madrid se vive un momento también de exaltación cristológica por otro motivo por el tema de los cripto judíos del Cristo de la Paciencia que estaban unas manzanas de este mismo convento pero que simplemente nos habla de un clima que no explica del todo el porqué de la presencia de este de este Cristo en la clausura bueno yo tengo una cierta hipótesis que es la llevo mascando hace tiempo y perdonen porque voy sin muchos datos seguros pero la idea que tengo es es múltiple por un lado sabemos que el protonotario Villanueva Jerónimo de Villanueva alaja el convento regala pinturas y dota el convento de su de su prima de Teresa de la Cerda por la forma en la que está pintado el Cristo es más bien un Cristo de un oratorio privado y perdonen que me voy a saltar un poco el el orden que invita precisamente a ese diálogo directo a esa conexión directísima con la imagen a mi no me extrañaría que este fuera el Cristo que tuviera Jerónimo de Villanueva en su oratorio particular es muy frecuente en el Madrid del momento que los cristos que están en los oratorios acaben en las capillas funerarias de los promotores de los de los mecenas tenemos algún caso pues como el caso del consejero Zapata que es el que crea en el en el colegio imperial de Madrid la capilla del Cristo de la Buena Muerte que deja en su testamento que el bulto de Juan de Mesa figure en su capilla funeraria San Plácido no solamente es una expresión y estoy simplificando mucho es decir la religiosidad venita tiene que estar también muy relacionada con la creación de esta imagen seguramente no sería descabellado pensar que Villanueva escogiera que el Cristo con el que habitualmente rezaba estuviera en su tumba porque lo que San Plácido es también es la tumba de los Villanueva es decir en la capilla mayor en la bóveda a día de hoy completamente rellena de cascotes porque el edificio a principios del siglo XX se derribó exceptuando la iglesia y la parte de la sacristía y ahora sí que tengo que ir a la planta del edificio aquí la parte de la sacristía está aquí detrás aquí no se ve en esta planta en esta zona es la que corresponde al enterramiento de Villanueva es decir que la sacristía donde finalmente acaba el Cristo está en las inmediaciones de la entrada de la bóveda hoy en día la sacristía se entra por este lado y se da la vuelta pero seguramente cuando menciona sacristía a Pons seguramente todavía estén hablando de una sacristía que debía de haber aquí en este lugar ¿por qué les digo esto? porque sabemos que por un documento este es inédito de principios del siglo XVII de 1703 si no me falla la memoria el entonces heredero de Villanueva es decir también llamado Jerónimo de Villanueva llega a un acuerdo con las monjas para ceder parte del convento y se expresa directamente perdón parte de su palacio para el convento y se cita expresamente que cede o puede crear unas tribunas desde su palacio por encima de la sacristía ahora mismo tenemos tribunas por ambos lados pero lo lógico en una tribuna es que puedas entrar desde tu casa desde el palacio de manera que esta zona que a día de hoy insisto que está muy rehecha porque aquí detrás hay una escalera y es una zona que está muy tocada sería la zona de la que hablamos en el diario de avisos de Madrid ya en el año 28 cuando las casas de los Villanueva se están alquilando se menciona el alquiler de la casa y se menciona como pueden ver ahí que tiene bueno pues grandes dimensiones se considera propio para un embajador para un noble y se menciona directamente y estoy intentando localizarlo que tiene tribunas directamente hacia la iglesia es decir que seguramente el espacio original de la sacristía con el acceso y esto insisto que es hipótesis porque el acceso a día de hoy está completamente transformado sería desde el lado del palacio ese lado a día de hoy corresponde también al convento porque en el año ya en el 18 se cede también al convento es decir que en origen hasta 1703 no recuerdo ahora mismo si son condes o duques de Villalba que son el título que heredan los Villanueva viven ahí y tienen acceso directo desde su casa a esas tribunas por lo tanto les digo que tenemos un pequeño aporte documental nuevo en el que se especifica directamente tribunas por encima de la sacristía mi hipótesis sería que sería ese espacio ya para ir un poco más rápidamente esta idea que les estoy intentando bueno de momento como hipótesis de la presencia del Cristo no eras el único Cristo hay un Cristo más que se veía y que era más visitado como es el yacente de Gregorio Fernández que ven abajo a la derecha insisto perdonen que ven que he tirado mucho de archivo moreno de fotografías antiguas pero este bulto que se conserva a día de hoy en una de las capillas la otra capilla que se conserva de San Placido es el que se le hace una capilla es profeso y tiene un culto de este tipo como les digo pasional pero no está el cuadro de Velázquez no aparece en esa capilla y no aparece para nada mencionado sino que está en el ámbito cercano a la capilla mayor donde está el enterramiento de Villanueva que ahora ven el cuadro de Claudio Cuello el boceto de Rubens relacionado con el tema de la encarnación de la encarnación Benita que está en la actualidad es decir que seguramente se está llevando a cabo un proyecto ya fraguado en tiempos de Villanueva pero que por la evolución de los tiempos y de la propia obra no se consuma hasta de época mucho más tardía de hecho el retablo ahora está muy transformado pero el templete del sagrario comunicaba antiguamente se podía dar la vuelta con la sacristía nueva que está en la parte detrás es decir que hay una conexión o había una conexión directa entre un lado y otro justo encima de la bóveda donde están los restos supuestamente de Villanueva vale paso muy rápidamente porque en las planimetrías en el parcelario de Veñicivero se ve muy bien esto que les estoy comentando con los espacios alrededor y como justo detrás pasa lo que sería actualmente la sacristía pero son espacios que insisto como toda esta zona se derribó y se reformó exceptuando el buque de la iglesia en el principios del siglo XX porque el convento es completamente nuevo pues no no conocemos mucho de la de la fisonomía del 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 convento es decir que mi hipótesis sería que el Cristo no no se trata de una de un regalo para expiar penas sino que formaría parte de un programa más bien de tipo funerario en el que como en otras capillas de este corte en Madrid en la época el Cristo que se está utilizando en vida para rezar no insisto más porque ya les digo que la religiosidad de Villanueva metido en todos estos líos de su propio convento debía de ser muy 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 marcada plantea una nueva posibilidad de interpretación de la de la presencia del cuadro en el convento eso nos explicaría cómo está en una zona semipública también habría que ver si Palomino está hablando realmente del clausura o está hablando de la zona de la pegada a la clausura que sería esa cristía que les estoy comentando pero queda plantada la hipótesis e insistiendo un poco en la idea que les he intentado transmitir de una religiosidad distante y como les decía puramente cortesana muchas gracias aplausos